Gracias por ver el video 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 ¿Cómo es que me forman unas de AGI? No lo dije, pero no Son los generadores Y uno toma los productos que están definidos en esa altura y toma esa conclusión Esa es una zona muy difícil UNA SACIVERAEDORA EDITLE Se llama así porque cuando uno lo calcula en Rm es... da las ecuaciones de hidrán que de modelo electrón Bueno, aquí dice que tiene propiedades bonitas y la única que me importa para esta plática más o menos es esta entonces esta identidad es bastante por el otro se puede usar para muchas cosas de sintometría y bueno yo tenía la idea de probarla acá porque son tres líneas pero ya no, pero básicamente usas la cajita esta de conductación entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para adquirir al menos el mapa de Stability que es el sistema de ecuaciones que podemos encontrar con la variedad actual entonces tal cual es el conjunto cero de este mapa y bueno aquí tenemos que elegir una, dos formas iguales para las disciplinas y otra, pero para qué pero bueno en principio las condiciones cero son esta cosa igual a cero entonces esta cosa esa curvatura de la conexión la parte dual es como teníamos una métrica armoniana desde el principio pues es otro y bueno y bueno este esta parte que hace no lineal esas ecuaciones y bueno es la parte libre de traza de esta autonomía y bueno esto se ve como no se te voy a llamar pero pues aquí tengo que entender pero bueno esas son las ecuaciones y estas ecuaciones pues tienen una redundancia bueno lo que podemos ver hay una cierta acción de una cierta acción del grupo de automorfismos del LAS bueno ellos ponen la raíz probablemente no es un LAS pero pues para efecto de lo que estoy diciendo si funciona con LAS entonces hay una acción en el espacio de configuraciones de estas situaciones de ese grupo que es el grupo de norma en inglés es grupo de Gage pero esa palabra no tiene una traducción en español y hay quien dice que es o con norma o con calificación y bueno pues ahí están las acciones y luego puede checar que el mapa de esa iglesia es que vaya con respecto a la acción y bueno lo importante es como siempre tienes una acción pues te fijas cuáles son los puntos fijos los puntos fijos son las configuraciones que tienen o sea si tienes el configurador distinto de 0 entonces la acción es libre acá entonces como vamos a como ya dije las situaciones estas conmutan con esta acción y vamos a dividir por esa acción entonces nos conviene como que esquivar quitar esa acción porque la acción es libre y en esa parte los estabilizadores son un grupo de segundo son transformaciones de norma constante y bueno esas van más importantes dicen que las ecuaciones tienen esta simetría aunque el mapa en serio es libre y bueno entonces vamos a considerar las soluciones de las ecuaciones de Cyberquitten hasta los módulos de la acción de este grupo y esa cosa por razones históricas se llama espacio módulo y de monopólogos entonces ahí está el espacio módulo y de monopólogos y el problema así choncho choncho de esta teoría es ese que está ahí y ahorita le fue ese porque se llama choncho entonces ahí nada más dice que que si la con este B2 más de M4 es un numerito es un numerito topológico ahí es la ¿cómo se dice? la dimensión del h2 o sea H2 el segundo grupo de tecnologías se parte como ajá como es un espacio de probar y bueno un día 20 tenemos el operador de Hodge entonces esa cosa parte de las formas y de hecho pasa aquí ajá bueno en la dimensión 4 no sé en la dimensión 4 el cocha al cuadrado es es uno entonces tiene alto valores más menos uno y el d2 más es la adquisición esta entonces si piden que esa cosa sea al menos uno que no es el criterio no es la zapa entonces dice el terreno de Guten que salvo perturbaciones genéricas de los parámetros de la métrica y de la Ida es el que aparecía ahí un poco en las nubes este espacio es una variedad suave compacta y unitable de dimensión pues eso no es básicamente la dimensión depende de la dirección de las delimites todos los demás números están típicos ya una vez que no es quita la variedad entonces es un número de los estampicos y por qué Duk no pues es la característica de OIL y la asignatura son números topológicos que no naturales o sea lo que importa de este poco es que nada más dependen o sea una vez fija la probabilidad ya nada más dependen de estas cosas y bueno en esencia ese es el peor choncho porque básicamente el invariante es el que necesitan para hacer casi esta cosa entonces ahorita vamos a ver cómo vamos a recuperar esa información sobre bueno ahí eso es una cosa que ya no tengo de explicar o sea nada más dice es que si quiero llegar por ejemplo este es otro para acá otro que lo es muy importante es que o sea como ya les adelanté el invariante se permite que va a ser una buena aquí y luego es que el invariante se permite esta frase la tecnología del esposo módulo esa cosa vive en una escocación más grande en la expansión de las configuraciones y las divides entonces se da bien no 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 depende depende de la métrica depende de esa etna depende como de varias cosas la idea es como limpiarla lo más posible lo más que se pueda de las dependencias de esos esposos por ejemplo una cosa que hay que quitar es la dependencia de la métrica teníamos el operador coach y eso y la métrica era un poco así arbitraria entonces de lo que uno se da cuenta es que el espacio módulo y este cuando uno cambia la métrica por por una por una trayectoria en la situación métrica pues el espacio módulo varía por favor ¿listo? si aquí estaba el módulo y para una una etna la misma y para una métrica digamos que es cero cuando en el espacio de métricas se muevo por 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 una trayectoria vertical y entonces el espacio módulo y lo que te queda en medio es favor y eso es más o menos obvio básicamente estás usando una sumersión de una discusión si nada más ves un punto ves esto y ves toda la trayectoria pues es la primaria que me es un punto más grande esto te da el pobordismo pero eso en cuanto tú implica que la clase fundamental de esta cosa en el ambiente no cambia con la métrica pues así este eso es como la manera de limpiar la diferencia del módulo de la métrica y ya nada más como que le dejas la diferencia de eta y bueno de la estructura diferencial es lo que es que y bueno entonces es el invariante y algo que también es importante es que a lo más hay un número finito de invariante o sea ya ven que la dimensión de esta cosa solo dependía de este numerito bueno es este numerito satisfacción de la desigualdad topológica y bueno evaluado la m4 son números enteros entonces nada más puede haber un número finito de ellos entonces ya estamos ¿por qué son t1 y 2 ah no son algunos números o que no es decir t1 d m4 sí la idea es que depende de la variedad o sea no son números pero bueno es que después estoy pero solo no solo solo si sí sí bueno entonces el o sea y si se describan un poco en torno a lo que les dije pues suena muy estúpido o sea les acabo de decir que agarran una variedad de dimensión 4 y así tienen una variedad de dimensión pues quién sabe entonces si en principio era difícil entender las variedades de dimensión 4 pues la signación es una variedad de dimensión 16 pues esto es el dato pero no existe nada entonces justo como que para hacer algo más concreto pues se busca como definir y variar de ese numérico entonces a partir de esta construcción lo que uno puede hacer es o sea tienes ya la clase fundamental entonces lo que te conviene es construir ciertas formas diferenciales en el espacio módulo pues adecuadas que ya te den numeritos la manera de obtener numeritos a partir de esas formas diferenciales que se siente grande sobre el módulo pues esas formas diferenciales y justo esas cosas son invariantes porque pues ya cuando esta cosa cambia por ejemplo la métrica pues la clase de monotía no cambia no son formas cerradas y se da lo mismo y bueno un caso muy especial de esta construcción es cuando los espacios módulo tienen dimensión 0 cuando necesitas un módulo en dimensión 0 de acuerdo con el tema Chocco de Witten pues nada más tienes un módulo finito del mundo y además están decorados porque el museo hacía que es orientable y que es compacto entonces básicamente tienes un módulo de Rosario esta construcción se reduce cuando la dimensión del módulo es 0 se reduce a contar las soluciones como con sus signos o sea más precisamente perversa y bueno estas las variedades que te dan puro espacios módulo y dimensión 0 tienen tipos simples en que se lo eviten y bueno no 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 es que el espacio módulo siempre es orientado o sea sea como sea de la dirección que sea siempre está orientado no 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 pues es que es que solo estás viendo o sea lo que dice cuando tienes es que eso no tienes o sea no tienes en realidad familias como de soluciones no sé es una y pues ya el hecho de que bueno se cumple el hecho de que usted no o sea que ahí esté orientado ya en el aquí o sea que como el espacio como es como variedad esté orientada no no sé si tenga relación con o sea de hecho las o sea esta la la es un poco o sea ese es bueno ya bueno esto es me iba a dar unos ejemplos para que vean que sea por ejemplo en el mismo artículo del 94 pita en prueba que si que si tienes igual una variedad con ese numerito mayor que uno que tenga una métrica de manía de curvatura entonces esta cosa no te dice si se escribe y entonces la prueba es como que vos nada más es te fijas en el funcional de energía y para hacerte aquí a acá usas la fórmula esta de que es una formulita bien que quiera probar y entonces tienes una solución para hacer eso y pues esta cosa positiva y como estás diciendo que esta cosa es una negativa esto lo vuelve negativo la única posibilidad es que todo se acerque entonces este espacio mudo lineal es un punto y que vas a poder eso ya me cae un poquito este bueno nada más el último punto esta es la diversidad que más me gusta porque es como esta cosa funciona casi en el inagro si uno se pregunta por qué funciona esto pues las matemáticas que lo justifican están un poco en el aire y bueno pues la relación completa y por qué funciona esto pues es así se dibujito o sea todas estas teorías que les mencionan al principio se llaman teorías topológicas de campos y bueno se le ocurrieron a Whitman y les digo que este es un ejemplo particular y de hecho se cree que esta teoría es igual a la teoría de lo demás en algún sentido y la conectura pues está está enunciada en términos de lo que de lo que descubrió Whitman con Cybert y es un artículo que está totalmente desconectado de lo que se acaba de ver bueno está conectado de lo que está ahí en ese primer el enunciado más o menos preciso de que las teorías sean equivalentes es que uno puede definir una cierta teoría así concreta y fijarse como depende igual es una teoría de campo entonces depende como de la escala energética en la que uno la mide la teoría se ve distinta a altos energías entonces justo a bajas energías la teoría de Donaldson y a altas energías la teoría de Seville y bueno esos son esos son más o menos el inicio de la teoría de S que se llama la teoría de Donaldson está descrito en términos de instantómicos que son grados de libertad distintos a lo que dije las ecuaciones de Dirac los anticipos son los asestinos hay un cambio de variables ahí raro pero es la misma que sí es como el piscito entonces eso es como el choro que les vine a vender aquí rapidísimo quiero ahí está que agarraba se agarraba una conexión unitaria una conexión unitaria de enlaces de líneas más que ya ves y agarraba un espinador entonces esta cosa vive en las conexiones de espinosas cruz es enorme y bueno te avienta a dos formas cruz acciones de entonces había acciones acá y acá no bueno las decimos rápido pero sí hay acciones ahí entonces del lado izquierdo pues la acción está ahí bueno si esta acción de este lado actúas así y de este lado lo vas a pasar entonces cuando divides por acción del grupo pues tienes todas las configuraciones todas las soluciones se agarra y tienes todo este espacio módulo game entonces este es el ambiente del módulo que es el 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 módulo si son conexiones cruz conexiones cruz secciones dividido por una acción esta y ese es el ambiente que allá adentro vive el módulo por ese sentido es el módulo donde se deforma cuando la diapas se deforma si es que bueno eso no lo dije pero justo las ecuaciones de cero tienen la cantidad de cero pero no están determinadas por operar a veces si donde las estructuras son las que van pues es que es una cosa muy sutil es que justo el punto es el punto es como limpiar al módulo y lo más que se pueda de la dependencia de los parámetros que hay en el anterior o sea que parámetros introdujimos si introdujimos la conexión introdujimos el spinor introdujimos la métrica e introducimos una 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 otro otro parámetro entonces con el argumento este de cobotismo te citas esto bueno este no no tuve tiempo de explicar que que hacía ahí un mille y y y y y y Y y y